La Fundación Arca de Noé, en colaboración con el Ministerio de Justicia de Derecho, Naciones Unidas y la Oficina contra la Droga y el Delito, adelanta un proyecto que por medio de la creación y fortalecimiento de un centro de escucha comunitario y una zona de orientación escolar, busca fortalecer la red de base comunitaria, mejorar la convivencia y seguridad en la Comuna 10 del municipio de Pasto. César Catini, director de la Fundación Arca de Noé, nos habla al respecto. Es un proyecto que estamos adelantando con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito, para hacer un trabajo de prevención, tratamiento y superación de la problemática del consumo de drogas y más que todo también la prevención al microtráfico o narcomenudeo en las urbanizaciones San Luis, Sindagua y San Sebastián. Es un proyecto que apenas estamos arrancando y vamos a trabajarlo por lo menos hasta final de este año. El proyecto pretende facilitar un proceso de búsqueda activa, prevención, mitigación, tratamiento y superación de consumo de drogas, construcción de las redes de apoyo comunitario, análisis de la problemática de salud mental. Los objetivos prioritarios son una serie de documentos que nos arrojen un sistema de diagnóstico estratégico para ayudar a las intervenciones de las diferentes dependencias de la alcaldía. ¿En qué sentido? El centro de escucha se vuelve el oído de la institucionalidad en este sector y se encargaría de hacer toda la mediación social entre la real necesidad de la comunidad y la oferta de servicios que la alcaldía con toda seguridad ya tiene, viene desarrollando. Se trata de coordinar esto, además de ser un espacio de escucha, de tranquilidad para poder trabajar con los jóvenes y generar el espacio de psicoterapia, toda esta parte de trabajo psicosocial.